con su revocación. Bueno, no es extraño en Germán Martínez Cázares este tipo de expresiones porque él fue el presidente nacional del PAN en los tiempos de Felipe Calderón, también secretario de la función pública de Felipe Calderón, es decir, estaba ahí para cuidarle las espaldas a Calderón y a su gabinete. Lo realmente extraño en Germán Martínez es que se hubiera sumado al obradorismo justo en el 2018 para llegar a ser senador otra vez, es decir, se montó a la ola del obradorismo de López Obrador y no sólo eso, no sólo llegó como senador de Morena, todavía el presidente le abrió la puerta de su gabinete, le dio más confianza y lo hizo director del IMSS. No obstante, renunció a través de una misiva, hubo enojo, regresó al Senado todavía como legislador de Morena y ya no aguantó más, se quitó la máscara de la ciudad de México. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y, bueno, pues de forma contradictoria estaba pidiendo que el gobierno mexicano enviara armas, a un gobierno extranjero. Pero bueno, estamos en medio de todo esto. Yo creo que, como dice el presidente López Obrador, son momentos de definiciones y en este caso, pues ya plenamente se han quitado el disfraz. Es decir, Germán Martínez fue siempre de derecha, incluso cercano a la ultraderecha, formó parte del gabinete de Felipe Calderón, fue presidente nacional, panista, el que llevó a cabo la estrategia en 2009 para su partido en términos electorales y se disfrazó de obradorista para regresar al Senado. Entonces, en un acto de concurrencia, así como el caso de Lili Tellez, debió haber dejado el Senado, debió haber dicho, bueno, votaron por mí, en su caso en el tema de Germán Martínez, entiendo que es plurinominal, bueno, esa posición le correspondía a Morena, en todo caso. Es decir, bueno, yo ya no comulgo con las ideas del presidente de la 4T, doy un paso al costado y que asuma mi senador suplente, ¿no? Pero bueno, les gana el tema del poder y ya está en este grupo de la ultraderecha, que a su vez está disfrazado de algo que le han llamado grupo plural y simplemente es un grupo ya que forma parte del espectro del conservadurismo. ¿Qué dice Germán Martínez? Anda muy molesto. Al diablo con la revocación. Que todo lo que hoy en día está diciendo el presidente es un distractor. A ver, vamos a escuchar parte de lo que ha manifestado este expresidente nacional del PAN, este hombre que llegó a través de Morena, fue director del IMSS, es decir, fue integrante del gabinete de López Obrador y no obstante ya está en este proceso del fuera máscaras, en donde se siente mejor, en la ultraderecha. Vamos a escuchar a este senador. La manifestación del presidente del día de hoy en la mañana sobre el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral de desaparecerlos es un acicate más para dividir y promover su revocación de mandato. Es un distractor más para no hablar de las muertes violentas de las que acaba de hablar el senador Icaza en Michoacán. Hay por lo menos 634 michoacanos que no van a ir a votar a la revocación porque están muertos. La 4T sigue abriendo tumbas en este país desde la pandemia y con las masacres y es indolora a los que las familias de Michoacán están padeciendo. Por eso, su reforma es un distractor más. Yo digo desde aquí que como siguen esas masacres y como siguen esas ocurrencias en las mañaneras al diablo con su revocación al diablo con su revocación es una farsa su revocación así como él mandó un día al diablo a las instituciones yo mando al diablo a su revocación es una farsa la revocación del presidente que se ponga a pacificar Michoacán le exijo como michoacano a mí me duele lo que pasó en San José de Gracia a mí me indigna lo que pasó en Sinapecuaro a mí me duele que hayan matado al alcalde de Aguililla y los periodistas de Zitácuaro al diablo con su revocación Bueno, pues ahí está un estridente senador Germán Martínez Cázares expresidente nacional del PAN yo le diría en todo caso en dónde estaba cuando Felipe Calderón ordenó la guerra en contra de la delincuencia que fue una simulación fue el pacto con grupos criminales y a su vez una matazón y destacar que si uno se pregunta en dónde estaba Germán Martínez en estricto sentido fue parte del problema del problema porque él era integrante del gabinete de Felipe Calderón como secretario de la función pública él avaló esta estrategia de guerra que por cierto inició en Michoacán entonces yo no escuché que en esos tiempos Germán Martínez Cázares hubiera dicho que le molestaba la sangre generada a partir de una pésima decisión gubernamental porque ahí sí estaba bien acomodado en el gabinete de un gobierno de derecha y no decía nada estaba bastante cómodo con Felipe Calderón y bueno pues resalto que en estricto sentido Germán Martínez fue parte del problema fue una administración que incendió al país desde entonces el incendio no se ha podido apagar se provocó una matanza y además se negociaba con cárteles ¿qué nos puede decir de eso? por ejemplo Germán Martínez ¿qué nos puede decir de su compañero de gabinete Genaro García Luna quien fuera secretario de Seguridad Pública Federal hoy en día en el banquillo de los acusados en los Estados Unidos?